Balar, no se para que, me mandaste a subirme aquí, carajo, pero que era mejor, compadre, porque tu lo ibas a joder con eso de general de la NASA, mi general de la NASA, eso de la NASA no es lo de los planetas y las estrellas, lo de los signos esos de Soviaco, no, no es eso, Andyman, Andyman mira el lío, y solo en Bronir TV.